Mami ya no sé qué hacer, ya no logro entender Estoy en piloto automático, yo solo sigo caminando Pero miro alrededor y no te encuentro Veo un gran desierto y siento un gran silencio En mi camino no te puedo cruzar Porque estás a cientos de kilómetros atrás Ni la superarte no se me está haciendo fácil Todos los weekends yo no paro y pa' olvidarte Si cada trago que tomo pa' no pensarte Borre tu número de mi phone pa' no llamarte Nena, ¿qué tengo que hacer pa' superarte? Si todos los weekends salgo solo pa' olvidarte Todos los tragos que tomo pa' no pensarte Borre el chat de mi WhatsApp pa' no recordarte Es esa noche que no te veo por ahí Hablamos poco y no te quedaste junto a mí Traté de buscarte toda la night Los mensajes que te mandé por Insta no le diste ni live Extraño La foto que de la nada me mandabas de tu carita diario Extraño Extraño Toda esa noche que por fin me llamabas para desvelarnos Ni la superarte no se me está haciendo fácil Todos los weekends yo no se me está haciendo fácil Todos los weekends yo no paro y pa' olvidarte Si cada trago que tomo pa' no pensarte Borre tu número de mi phone pa' no llamarte Nena, ¿qué tengo que hacer pa' superarte? Si todos los weekends salgo solo pa' no llamarte Si todos los weekends salgo solo pa' olvidarte Todos los tragos que tomo pa' no pensarte Borre el chat de mi WhatsApp pa' no recordarte Todavía me persigue el recuerdo de tu olor De aquella tarde de frío que nos abrazamos Por un momento sentí que el tiempo se detuvo Quería quedarme ahí para siempre te lo aseguro Ni la superarte no se me está haciendo fácil Todos los weekends yo no paro y pa' olvidarte Si cada trago que tomo pa' no pensarte Borre tu número de mi phone pa' no llamarte Ni la que tengo que hacer pa' superarte Si todos los weekends salgo solo pa' olvidarte Todos los tragos que tomo pa' no pensarte Borre el chat de mi WhatsApp para no recordarte Un vuelo En la voz y en el ve Gracias por ver el video